Queridos amigos, público presente, bienvenido a mi canal de YouTube, Sociedad de la Sabiduría. Quiero aprovechar para presentar la primera entrevista que le concediera a la radio, a nuestro hermano José Manuel Gutiérrez, en Ibis Radio y su programa Venciendo Barrera. Señores, muchos días internos en la clínica Doctor Bonilla en Santiago. Pero agradezco a todas las personas que se unieron a mi dolor, a mi enfermedad, que oraron por mí, que hicieron oraciones, a Dios sobre todo y a los médicos que me atendieron. Esperamos que disfruten de esta interesante entrevista. La bendición de Dios es riqueza y viene libre de preocupación. Buen día a las personas que cada domingo escuchan su programa Venciendo Barreras. Soy su amiga Cris Leymie Hernández y me siento feliz porque Jehová me dio la oportunidad de estar aquí. Muy feliz, todo positivo, gracias a Dios, aquí esperando en Jehová, el Dios de Abraham y Jacob. Vamos a retornar con José porque José está preparado para leer la cita bíblica. Ya tenemos a nuestro invitado, nos referimos al licenciado Massimiliano Saldaña. Con él conversaremos en un momentito. José Adrián Concepción tiene la cita, está preparado para leer a Proverbios 22, versículo 3. Adelante, José. Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse, pero los inexpertos han pasado adelante y tienen que sufrir la pena. El norte, sus madonas, básquetbol y rock and roll, sus tuples, sus madonas y el abdomen de estalón, intelectuales de bronceado. Retornamos con su programa Venciendo Barreras, un espacio educativo e interactivo. Ahora pasamos con el hermano José Manuel Gutiérrez. Gracias José Adrián Concepción. Eso es indudablemente Venciendo Barreras, un programa que ama a Jehová y que siempre trata de, tiene un norte más bien, de traer temas, traer personas que edifiquen a la población. Personas que den testimonio y que sean un faro de luz ante tantas tinieblas que este sistema de cosas nos proyecta. Basibiliano, bienvenido de verdad ahora formalmente a tu programa. ¿Cómo te encuentras, dime? Yo me siento muy bien, ya después de pasar unos días acotado en cuidado intensivo. Gracias a Dios, el Señor me chanceó y estamos aquí. Vamos a dar un saludo a mi mamá que acaba de llegar aquí. ¡Ah, tu madre! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, pero qué! ¡Una grata sorpresa! ¡Ay, pero! ¡Pero qué importante! ¡Ay, Dios del cielo! ¡Bienvenida, señora! Está, está ahí en la sala de espera. ¡Ah, ok! ¡Ah, pueden decirle que! ¡Que si desea venir, ella puede venir! ¡Está aquí! ¡Ah! Esa fue la que me parió, hombre. ¡Un privilegio! ¡Un privilegio tener a tu madre! ¿Cómo está usted? ¡Bienvenida a su programa Venciendo Barreras! ¡De verdad! ¡Una sorpresa! ¡Jehová es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Siéntese que usted es bienvenida acá! ¡Usted es bienvenida! ¿Cómo es su nombre, señora? ¡Iluminada! ¡Iluminada! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Tengo entendido que usted es doctora! ¡Ah, sí! ¡Eso es tan importante! Bueno, pues, vamos a iniciar con José Adrián Concepción, que tiene a su cargo la primera pregunta. José Adrián, adelante. Vamos con José Adrián, que tiene a su cargo la... Licenciado Maximiliano, ¿dónde usted nació? Bueno, yo nació aquí en el municipio de San Francisco Macorí. Va a la publicidad. Yo nací en el Centro Médico de Toro Valle. ¿Usted se acuerda cuando nació? Ah, pero me recuerdo. ¿Hace mucho tiempo de eso? Fue el 2 de diciembre de 1969. Ah, pero usted... Inclusive, me recuerdo la maleta que ha dado mi mamá en una maleta verde. ¡Oh! Ella está aquí, ya lo puedo decir. ¡Dios del cielo! Pero usted no es familia de Matusalén. Usted no es de ese tipo. No, no. La puedo poner vieja mami, vieja mami que ni cana tiene. Sí. Bueno, pues, vamos con Cris Leymie Hernández, que tiene a su cargo la segunda pregunta. Cris. ¿Cómo fue su niñez? ¿Y tiene alguna anécdota que quisiera contarnos? Mira, la niñez fue buena. Primero, por el ejemplo de mi mamá que se fue a estudiar, aún a pesar de estar, diríamos, viuda, porque mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Y entonces, la anécdota buena es que yo lloraba mucho porque mi papá no llegaba. Yo fui al cerpelio, y en el cerpelio él tenía los ojos abiertos. Y yo pensé en mi niñez, mi inocencia, 7 años, que mi papá estaba vivo. Y al no regresar a la casa, entonces me preocupé. Y lloraba, y alguien me dijo, mira, tu papá está escondido allá en el cielo. ¿Cómo va Dios? Sí. Y yo me ponía a mirar el cielo, y así la barba blanca, yo me imaginaba la nube con barba blanca. Y el cielo azul como los ojos azules de Jesús. Y yo hablaba con Dios. Y me sentía tan feliz, me quitaba mucha tristeza, con esa, diríamos, mentirita, piadosa. Y yo me sentía muy feliz. Y sabe a propósito de esa felicidad que tu madre, que es médico, puede corroborar esto que voy a afirmar. Esta participación tuya aquí, ese ejercicio mental, es parte de la terapia. Porque como el cerebro nuestro, está compuesto por ochenta mil neuronas, ochenta millones de neuronas, reitero la cantidad. Ochenta millones, imagínense. Entonces, este es un ejercicio, que no solamente los que tenemos una discapacidad visual, tenemos que hacer. ¿Puedo hacer otra anécdota de mi niña? ¿Una vez? Si no es de amor, usted sabe. Porque su esposa no queremos que sepa que usted... La chancleta de goma duele mucho. Que usted tenía una novia en Hermana Mirabal y... Y otra en Cuba, tenía una en Cuba. Y una en Ugamba y... Bien. No me ayuda, José Manuel. Oye, una vez yo trabajaba, tenía como diez o doce años. Trabajamos en Procasa, hicieron una zapatería que había allá en la Duarte, arriba. Sí, Duarte, después de la Roberto C. Yo era... Aprendí de zapatería con Alexi. Alexi Vázquez. Y entonces un día, veníamos con un compañero, se llama Enrique Jiménez, y vive en Estados Unidos. Y su hermano, Rodolfo. Y Enrique era atleta, jugaba a baloncesto. Y dijo, ¿a quién le puede topar este caño? Él brincó, el carro, estaba impuesto a donquear en la cancha, y le topó al caño. El hermano siguió de segundo y también le topó. Y yo, que era el más gordito, salté y me quedé agarrado del caño y lo he tumbado. Y oye, el hijo, salimos corriendo. Y frente al pleicito a pedón, por ahí, nos agarró un señor en un motor, agarró a Enrique por un brazo. Le dijo a Enrique, fue usted. Sí, no, no fui yo, fue él. Y me miró a mí. El señor me dijo, fue usted. Y yo, sí, fui yo. Pero yo iba a venir con el tío mío a arreglarlo. Claro, que Enrique no se le olvida eso. Es director de una escuela en el Bronx. Y cuando yo fui a Estados Unidos, en el 2011, allá quería ir hasta a dejarme vehículos de él para que llegue a la vacación y yo estaba allá. Y me sacó acá con el niño mío. Nos brindó pizza, le compró ropa, gato más de 100 dólares. Cuéntenos algo de sus padres. Bien, orgulloso. Aquí está mami. Mi ejemplo. Mi madre se fue a estudiar a la universidad. Nosotros muy pequeños, a la UAC. La UAC de los 70 y los 80, que era una UAC, luchando por el medio millón y todo eso. Y yo siendo un niño siempre la acompañaba. Yo recuerdo que comía allá en el comedor de la universidad. Cuando le daban un huevo de luz, le decían ni que un pollo entero. Y entonces, iba al cine de la universidad. Yo crecí en el patio de la UAC. Pues solamente cuando estábamos comiendo y tirábamos más lágrimas, que teníamos que dejar la comida. Estaban los momentos que yo más lamentaba. No por la bomba y no por la comida. La tenía que dejar. Ah, pues usted en eso es... Yo he llorado, pues. Yo he llorado por la bomba y yo sé. Que José tiene un apetito. Increíble. Sí. No, y mami... Bueno, cuando mi mamá... Una anécdota. Cuando mi mamá estaba en la universidad y había rehuso. La abuela mía cogía todos los santos y los ponía en el suelo. Para que no le pasara nada. A ella ni a mi tía. Mi papá, yo no tengo mucha experiencia, pero tengo gratos recuerdos. Porque él tenía una camioneta Chevrolet Impala de 1966 y un carro Chevrolet también. Marciviliano, perdona que te interrumpa. Doctora, pero de verdad Jehová es maravilloso. Porque la ciencia médica sabemos que está avanzada. Pero sin la intervención de Dios. Porque de verdad, Marciviliano, lo vemos aquí y no podemos decir que él salió de un ACV. porque los pacientes... Yo no soy médico, aclaro. Los pacientes que salen de un accidente cerebrovascular están pidiendo a cada rato que los remolquen. ¿Qué fue esto? Un olvido constante. Y mira, yo estoy feliz con Jehová. Porque te queremos mucho, tú lo sabes. Sí, aunque él es un poquito testarudo porque él no está en condición de estar saliendo ni nada de eso. Él debe de estar en reposo. Porque aunque no haya quedado con lesiones, pero él debe cuidarse un poco más para que no vuelva a tener recaídas. Eso es lo que yo considero. Oye, Marciviliano, yo también se lo pido. Me hago eco de la petición que publica, que hace su madre. Yo le apoyo a todos. Sí, pero tiene que obedecer porque imagínese. Mira, lo que pasa es que como tú decías, es una terapia. Además, mami, yo he visto poco amigos sinceros como José Manuel Gutiérrez. Gracias. Es un hermano mío. Fuimos compañeros de trabajo, compañeros de estudio en la UAS. Estudiamos comunicación juntos. Y yo no he visto gente así como él. Muy poca. Y entonces, yo me sentía comprometido con él. Inclusive, la doctora me dijo que no montará motores y viene en un motoconche. Sin embargo, déjame decirte lo de mi papá. Mi papá mandaba a su chofer conmigo a la ferretería o a la factoría Piña que él le vendía a Rafael Piña. Y entonces, yo era feliz en ese instante porque tú te imaginas lo que es un niño que le den una vuelta en un vehículo, en un carro. Dios. Eso eran cosas maravillosas. Claro que sí. Yo le llamo los años maravillosos. Exacto. Claro que se contaban los vehículos. Ir donde hubiese un teléfono también, eso era. Donde hubiese una televisión. No había televisión en mi casa. Era más soquita, había caído las galletas que aprendía. Estuvo católico. Tú lo aprendías a la socia a las dos de la noche y mandabas la imagen. Pues vamos con Chris Lamy Hernández, una chica de 12 años que aspira a ser maestra. Sí, Chris aspira a ser maestra, sí. Ella está ensayando con dos cantinas porque ella come mucho también, pero yo le digo que eso no tiene que ver nada con la formación, pero ella me dice que no importa. Chris, la pregunta es número cuatro. Hace muy poco. ¿Qué experiencia vivió usted? Bueno, ya hemos hablado de que el primero de febrero me dio la trombosa. Gracias a Dios no quedé con lesión permanente. Y ahora, recientemente, ahora en este mes, estoy saliendo de la clínica prácticamente, me dio, dejé de consumir sal y que para la salud y quiero que los radio oyentes escuchen esto y los que están por Facebook, que dejé de comer sal para que no me hiciera daño, pero entonces hubo un déficit de sal en el cuerpo. O sea, el 15% es la menor cantidad que puede tener una persona. Yo tenía un 13. La doctora me dijo a ti te faltan horas para morir y entonces el déficit no permitía que yo conciliara el sueño. Yo tenía dos noches que no dormía. Cuando llegué a la clínica me pusieron suero, me llevaron al cuidado intensivo y al cuidado intensivo me daban agua de sal para poder recuperar la sal perdida. y ya tú sabes el cuerpo es una estructura que todo lo que hay en el ambiente lo necesita. A ver si uno se puede muy erradicar de que cuidando la salud cuando hay una vez se está perjudicando. Sí, pero lo importante es que usted tiene la sal de la moda de su esposa. ¿Eh? Sí, la sal de la moda de mi madre le comanda. Sí, está. Sí, porque eso... Sí, pero son amores diferentes. ¿No verdad, doctora? Que esos son amores diferentes. Claro que sí. Muy diferentes. Sí, porque eso... José Adrián Concepción está muy feliz porque está conversando con su maestro que le dio... ¿Cómo fue? Técnicas de... ¿Cómo fue? Teorías de la comunicación. Y José se votó bien en esa... Ay, te digo que hacíamos debate de poesía. Yo decía una y él decía otra. Siempre me ganaba. Pero él... Y se votaba bien en él. No se enamoraba mucho en la clase. Él es excelente aunque toda la muchacha la enamoró. Toda la que estudiaba con él. Todita. Y parte de la universidad. No, hay que conste que un día yo le pregunté públicamente que si una... una monja se pone... es disponible. Y él... No, él me dijo que sí. Me dijo que sí. Que Dios te perdone, José. Él me dijo que sí. Yo no sé. José, antes que el obispo lo conmuje a usted de la iglesia. Háganla pregunta número cinco. Sí. Ok. Y pregunta número cinco. ¿Cuál es su idea acerca de Dios? Bueno, la mejor del mundo. Dios me ha evitado mucho sufrimiento. Cada vez que me enfermo oro a él. He estudiado cuando estudio todos los exámenes que yo he tomado en mi vida. Primero hago un padre nuestro y le pido a Dios al Señor que seas tú que llene este examen. Y me ha ido muy bien en la vida. Yo creo que es por la fe en Dios. Jehová, Dios no me hubiese acompañado en todo lugar. Yo no estuviera ni siquiera hablando con ustedes porque él ha guiado mi vida desde pequeño quedado huérfano y poder llegar a subsistir y entonces conocer inclusive otros países, estudiar. Todo eso es una procedencia divina. La gente tiene que seguir más lo espiritual que lo material. de eso estoy claramente convencido. Y Massimiliano es un hombre con tantas inquietudes que yo le prometo señora madre de Massimiliano que iluminada ¿no verdad? Iluminada. Iluminada. Que yo voy a ayudar para ver si se tranquiliza un poco porque también una primicia yo sustituyendo a Luis en las clases de locución yo me tocó darle dos veces clases de locución a Candy y Emanuel y son lumbreras son joyas tus hijos a los que llevan anotaciones sí, sí exactamente sí porque imagina entonces estamos contentos ya ustedes saben Massimiliano tranquilidad total inclusive le vamos a hacer la visita pronto no, no tú sabes que mi casa es tu casa le vamos a hacer la visita pronto y usted verá que nosotros visualizamos y oramos cuando el nombramiento de su esposa que estamos muy esperando usted sabe cómo son las cuestiones y Dios obra aquí nada más y con el solo y con el ruto y dijo Frankie Ahmed vamos con Chris y la pregunta número 6 ¿siente que su fe se ha fortalecido? bueno sí yo creo que sí yo creo que Dios me ha chanceado me ha dado un chance para seguir viviendo y es por algún propósito o sea nosotros dedicamos tan poco tiempo a Dios Dios nos regala los días y nosotros lo vendemos no vamos a trabajar pero nunca somos capaces de darle pedirle darle una oración de cinco minutos o darle gracias por el nuevo día por un nuevo amanecer por cada día que nos permite verle a él y estar con él y entonces el agradecimiento una de las cosas más importantes en la fe la fe tiene dos dos cosas importantes primero salir de la seguridad de la inseguridad y segundo ser agradecido exacto y la fe te da la certeza de que Dios existe porque ocurren tantos milagros yo llamaría Diosidencias que son tan maravillosos porque el hecho de cuando yo pensaba que iba a tener un techo propio cuando nunca nunca y no teniendo conmigo a mis padres que siempre esos padres cien por ciento ahí cuando papá murió continuó mamá siempre estando en Estados Unidos mi hijo te tengo treinta dólares yo mamá ya yo trabajo y como que no yo te lo voy a mandar y eso es el amor que más aparece el de Dios es el de una madre claro que sí y después del amor de una madre el amor de una buena esposa no de no de chapeadora hago la aclaración no de chapeadora como la esposa mía por ejemplo duró ocho días y ocho noches cuidándome en la clínica claro claro yo le dije yo le dije pía telefónica bájate la terapia de su padre beso su esposa se lo dije o no se lo dije que me cago muerto no 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 un beso porque yo yo no te dije que fuera un beso de cinco minutos y tú duraste siete minutos dándole un beso no espérate tú te pasaste bueno pues vamos con la pregunta seven siete dios le ha bendecido por la familia que le dio claro que sí yo me siento muy bien con mis dos hijos hijas e hijos y con mi esposa que es mi otra mitad dígame una cosa dígame una cosa hablando de su esposa y cómo fue que usted se consiguió esa muchacha dígame cómo fue tú sabes que yo en casa había un tío racista ajá tío negro tío negro se casó con reina reina era una mujer preciosa rubia entonces tío negro decía siempre hay que refinar la familia y entonces casi todos los negros de la familia buscábamos una rubia para casar Rafael se casó con Milagro y así la abuela la abuela mía se casó con uno que le decían burringo que era rubio también bueno el asunto es que finalmente yo tengo un primo él es rubio pero entonces se casó con una morenita que más para que tú eso de lo de color no tiene que ver mucho una mezcla ahora cándida me ayudó mucho a liberarme yo me sentía inferior porque crían a uno en el cuadro de San Martín sale San Martín que es el único santo negro va riendo y con un paquete de ratones al lado entonces el diablo sale San Miguel pisándolo y es oscuro y San Miguel es blanco de chiquito te van criando para que tú te sientas inferior no sabiendo que la diferencia entre un ser humano y otro es menos 0.1% inclusive los padres de la esposa mía el papá sobre todo no quería que ella se casara con un moreno el asunto fue que nos gustamos y en la universidad en la biblioteca nos caímos bien ahí vino Cupido y santos remedios tenemos más de 20 años juntos y le dio le dio mucho trabajo conseguíssela bueno yo le dije puedo escribir los versos más tristes esta noche que la noche está estrellada y tiritan azules los atos a lo lejos y le dije un poema ahí de chiste muchacho dios mío de chile y poeta chileno Pablo Neruda prácticamente usted la hipnotizó con ese poema no ella dijo pero esto sea la bonito dios mío oiga dígame una cosa y el primer beso que usted le dio no fue el primer beso fue un abrazo fue un abrazo el primer abrazo y cuando le dio el primer beso la gente asustó mucho de eso no me acuerdo porque fue el primer beso y yo me asusté muchísimo con el abrazo dios mío se me iba a salir el corazón por la boca dios del cielo esa fue la organización de la de allá me recuerdo como a ver una noche nos íbamos a despedir y nos abrazamos dios del cielo el corazón casi vomita esa noche mire mire ese día no me da que usted no se cambió esa camisa usted no se la cambió no yo me lavé la cara varios días ni los brazos yo cándida bueno vamos con Chris y la pregunta número 8 en estos momentos ¿qué papel han jugado su esposa y su hijo? bueno son fundamental inclusive Emanuel que es mi hijo más grande desde pequeño desde pequeño me corrí ellos son mejores seres humanos que yo inclusive la esposa mía me dice cuando debo o no debo hacer una cosa ¿cómo me puede perjudicar? y mi mamá antes de casarme me dijo cuando tú te cases lo único que tú tienes es tu ropa lo que quede ahí es de tu familia o sea si tengo que irme algún día lo único que me llevaría es la ropa que espero no irme no no usted no se va no no usted tiene un acceso romántico yo y José que tú sabes pero que Dios también manda a buscar a uno y entonces la otra cosa que mi mamá me dijo fue llévate de tu esposa porque André que era el esposo de mi mamá porque murió mi papá nunca se llevó de mí estoy confesando de secretos familiares y nunca se llevó de mí pero si tú te llevás de tu esposa puedes llegar lejos y entonces yo me he llevado de ella y es fundamental en mi vida los niños son los que me hacen vivir yo a veces ellos se enferman y digo yo quisiera ser yo que esté enfermo y no hay lío son así las cosas inclusive usted quiere tanto a tus hijos que una fuente que no puedo revelar me dice que usted va a ir a la vuelta al siglo XXI a Emanuel no yo no realmente de noche sí le voy a ir a la cama a ver si están acotados si no han traído un ladrón o algo son parte de mi vida yo soy un papá gallina pero papá gallina quiere mucho a su pollito yo lo sé usted podría darle un abrazo a su hijo por favor en este momento pónganse de pie por favor y dése un abrazo gracias mi Dios es maravilloso mi Dios es todopoderoso cuán bueno es mi Dios cuán bueno es Jehová bueno ese abrazo es terapéutico es espiritual es afectivo es sincero muestra como esos dos corazones madre e hijo si frente a frente fate to fate fate to fate oh together fate to fate no yo yo antes de yo conseguirme a yo le hablé de un inglesista pero es como fue que tú te conseguiste a algo de tu misidad de tu Dios del cielo Dios mío un día yo estaba trabajando aquí en el programa y su hermana Rosa Elba la profesora no esa es la Tata la profesora Elba estaba buscando mi sobra y de repente me escuchó y me dijo José Manuel locutor y me llamó y me dice José Manuel y como está tu esposa y le digo yo que esposa es mi esposa yo no tengo esposa es un hombre solo y desconfiado sí un hombre un hombre así pasando eh pasando sí muy sufrido ya mi mamá había muerto y cosas y mi papá primero bueno y ahí ya me dijo Luis no era celoso contigo no Luis es muy cuidadoso él y me dice ella Tina está soltera y yo que está soltera y me dio la idea a mí de reconquistarla el primero de agosto de ese mismo año ya nos vimos el 31 le llevé unas cookies unos mantecados ahí le di un beso en la mejilla cuando me despedí dije caramba vamos ganando bueno y luego dos días más tarde fui a visitar al barrio Lantagracia donde vivía y ahí después que cené que me di unas alturas ahí estaba como como campeón se me ocurrió algo que yo por favor no lo imiten no me imiten por favor yo no lo llevo hasta a comer helado no yo no lo compré helado yo comí plato y de repente yo dije dios mío perdóname por lo que voy a hacer y yo no sé cómo encontré los labios de ella y le di un beso en la boca bueno el instinto el instinto maternal no le digo maternal que maternal el instinto romántico entonces cuando la besé no hubo que llamar al alcalde ni que hablar con 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 el abuelo ni con el tío en la calle 4 número 50 del barrio la alta gracia ahora yo lo he invitado me he convertido en entrevistador no es que tú eres periodista sí y ahí luego comenzamos yo la visité y cosas cuando yo me presenté que ya estaba con la silla presidencial el papá de sus hijos estaba por ahí merodeando pero yo le dije mire señor la silla está ocupada y estaba por ahí mandándole mensajes de texto y cosas entonces yo le dije a una hermana de él que se llama África Colón África por favor dígamele a ese hermano suyo loco que deje de estar molestando a Tina y ofrezcale dos o tres palos y nada más eso es ofrecerle los palos al hombre dejó de mandar mensajes nos casamos en dos meses y veintitrés días luego del primero de agosto y somos felices tenemos tenemos todo lo que uno puede desear porque no tenemos jipeta porque no nos hace falta no tenemos visa porque no hemos ido a buscarla tenemos una casa tenemos una finca atrás que no tiene ni una tarea o sea que somos felices porque la felicidad está en uno mismo el hombre más feliz no tenía camisa Dios mío y cómo fue ese beso con azúcar o con melaza bueno ese beso ese beso fue como con veteranía yo le di un beso y ella se quedó esto me falta porque no estaba esperando ella no estaba esperando mi osadía y cuando yo vi el pan y le planteé ella quedó como hipnotizada como hipnotiza calimán y bueno a partir de ese día gracias a jehová he sido padrastro no sé si es mejor padrastro porque hay muy buenos padrastros por ahí pero no es fácil sea padrastro ni padre eso no se estudia en ninguna universidad faltan seis minutos para las exactamente entonces la pregunta número nueve José y luego vamos a hacer la sorpresa sí cómo se siente al saber que tantas personas se han interesado en su salud bueno que a veces uno cree que está solo en el mundo pero la gente extraña a uno la gente quiere a uno uno se ha dado a querer porque desde chiquito haciendo teatro más 21 años dando clases mucha gente pasa por la mano de uno son muchas vidas las que uno tiene que reformular y entonces yo entiendo que ha sido útil en la mayoría de mi utilidad la gente me ha valorado en mi justa dimensión sí las personas te quieren mucho y son muchas las personas y más yo saber que mi cuñada Melba Altagracia también es tu amiga y tus colegas del periodismo muchas personas en educación mucha gente en la corriente en la corriente que por cierto si estoy en la corriente es por ti si yo no hubiese entrado a la corriente porque imagínate no todo el mundo valora y hay que decir la verdad el sistema educativo nosotros tenemos una ley orgánica que es la 05-13 que es de las personas con discapacidad pero en el sistema educativo muchas veces se menosprecia al estudiante que tiene una discapacidad yo digo que la gente son especiales ellos porque el que tiene una condición especial es muy cariñoso el que discrimina es el que está supuestamente bien pero una gente que te discrimina tiene lo que está mal de la cabeza porque de la de las personas que por ejemplo trabajan en los dos distritos dentro por ejemplo yo no tengo maestría pero el cerebro el cerebro mío acciona igualmente que lo que tiene maestría porque lo que tiene maestría algunas veces me perdonan y le falta esta capacidad para hacer una carta bien hecha y vamos a un momento especial el licenciado colega tuyo Massimiliano José Adrián Concepción Reynoso tiene este momento que ojalá hay una foto porque este momento es un momento especial no no nosotros tenemos no te preocupes el iPhone por favor Eric una foto porque este momento pongan ustedes queremos recordarlo porque este es un momento que no es común es un momento especial en el que Jehová nos dio la idea de reconocer y valorar a alguien que ha dado mucho amor y sigue dándolo así que licenciado Concepción Reynoso adelante programa Venciendo Barreras por Ibi Radio 1070M fundado el 10 de septiembre del 2006 San Francisco de Macorís República Dominicana reconoce a el licenciado Maximiliano Saldaña por ser un ejemplo de sinceridad entusiasmo perseverancia y espíritu de superación dado en esta ciudad a los 19 días del mes de mayo del 2019 muchas felicidades ahí está muchas gracias y José Manuel déjame decirte yo lo llevo contado este es mi reconocimiento número 17 ya tenía 16 antes creo que este es el 17 o el 18 gracias de todo corazón a mí el más significativo porque la novetana me dio mucho y al final no me le pedí de la mejor manera y yo sí en cuanto a lo económico pero sí un gran aprecio siento por ello porque en el momento donde nadie me conocía ellos me dieron la oportunidad de dar clase allá pero me reconocieron varias veces y alguien me dijo estoy seguro que los reconocimientos que te hicieron ahora te lo están cobrando realmente tú sabes que Dios lo es grande date cuenta de la firma para que tú que valoras a las personas con discapacidad veas que querer el poder porque no sé si las yo no sé si está en la misma línea pero yo siempre trato de firmar de la misma forma porque como tengo 30 pesos en el banco tú sabes para tener cuenta en el banco uno tiene que firmar muchísimo Dios mío de verdad un privilegio estar aquí compartiendo contigo y Cris tiene a su cargo la última pregunta la última pregunta Cris podría dar un mensaje a los miles de oyentes que escuchan este programa bueno primero que busquen que busquen de Dios que lean la Biblia que traten de practicar que no sean como decía la canción de Ricardo la más religiosa del barrio era Doña Carlota hablamos de amor al próximo y en Pichó siempre regularmente la mayoría de la gente le hace moncillas al diablo y no hace no dan testimonio de vida eso es lo principal después amar la familia unir la familia no pelearse tanto la gente le hace un favor más fácil a un particular que a un familiar tener temor de Dios tener fe en Dios y confiar y querer la familia y unificarla y después el trabajo el trabajo es un complemento de lo que es la vida hay que tenerle miedo a los vagos de siempre en el campo que siempre está buscando la manera de hacerle daño al hombre de trabajo es cierto y Masibiliano de despedida como te sentiste con la presencia de tu madre aquí en el programa fue en varias sorpresas la de diploma la de mami y toda la la sorpresa José yo no sabía trabajar contigo José fue alumno mío y yo nunca lo voy a olvidar excelente estudiante aunque se enamore mucho nadie ninguno somos perfectos no pero tiene amores ya no se puede enamorar mucho no 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 ya ya es es la niña que tú tienes aquí que me sorprendió va a ser una estrella cuando uno empieza pequeño y tu amigo el Eric Eric que es profesor de francés es experto en idiomas en lengua extranjera otra sorpresa me dio algunas informaciones que yo no tenía de algunos raperos que son profesionales y yo no sabía o sea que uno aprende en comunidad y en comunión con los demás claro que sí pero muchacho joven te deseo mucho éxito y a ti a esta niña a Chris sigan adelante porque nosotros ya casi estamos entregando la barra de relevo para que sean ustedes los continuadores gracias doctora iluminada gracias por venir por apoyarnos con su presencia de verdad que Jehová le bendiga ricamente y ya usted sabe nosotros vamos a ayudarle con la tarea de cuidar a este caballero gracias igualmente me ha dado mucha satisfacción haber compartido estos momentos con ustedes y que Dios le bendiga siempre amén bueno mis amigos y amigas el programa que sigue no se lo pierdan es Acontece 2000 con Luis Gutiérrez Laura Gutiérrez Castellanos y de verdad un privilegio en el Control Master Eric y tenemos una cita el próximo domingo así que sigan en sintonía para apoyar también el trabajo de Acontece 2000 bye bye